Los ingredientes de un huracán suelen ser el viento y el agua. Pero en una pequeña población de Queens, Nueva York, la supertormenta Sandy añade un nuevo elemento a la mezcla. El fuego. El viento hacía que el fuego fuera aún más peligroso. Siga el camino de destrucción desde el interior de la tormenta. Manzana a manzana y minuto a minuto. Desde una casa donde una mujer se enfrenta sola a la furia del agua, había toda clase de cosas flotando en el agua. Hasta un sótano inundado, donde un superviviente del 11 se lucha por proteger a su familia. La puerta se vino abajo y el agua entró en tromba. Pasando por un barrio donde los bomberos plantan cara uno de los incendios más grandes de la historia de Nueva York, en medio de un huracán. Soplaban vientos de más de 110 kilómetros por hora que alimentaban el fuego. Era una bomba de relojería. Experimente los huracanes más peligrosos del planeta como si estuviera ahí. En el ojo de la tormenta. Esto es huracán 360. Brisey Point, Nueva York. 29 de octubre de 2012. Seis y media de la tarde. El huracán Sandy se acerca a la costa este. Pero esta tranquila comunidad costera está preparada. En el parque de bomberos de Point Brise, los integrantes del cuerpo disfrutan de la cena. La inminente tormenta no les preocupa demasiado. Está entrando mucha agua. Antes de que pudiéramos reaccionar, el parque se inundó. No ocurrió de forma gradual. El agua entró en tromba. En solo 15 minutos, dos camiones acaban sumergidos en un metro y medio de agua helada. A los bomberos les dilla por sorpresa. Pero el agua no será lo único que ponga en peligro sus vidas y las de toda la comunidad. El día anterior, el huracán Sandy, la mayor tormenta registrada en el Atlántico, había virado súbitamente hacia la costa este. La tarde siguiente, ya se encontraba peligrosamente cerca. Ya tenemos aquí a la temida supertormenta tropical, el huracán Sandy. Se nos echa encima una tormenta a gran escala, muy peligrosa y que puede resultar mortal. Brise Point, en el barrio de Queens, en Nueva York, está en el extremo oeste de la península Rockaway. Es poco más que un conjunto de casas a orillas del Atlántico. Esta tranquila comunidad de trabajadores es el hogar de varias generaciones de policías y bomberos. Se trata de una comunidad muy unida. Todos somos amigos. Yo estoy criando aquí a la quinta generación de mi familia. Los vecinos nos conocemos desde hace un montón de años. Más de mil personas se niegan a abandonar sus casas. En el pasado, han sobrevivido a muchas tormentas y a otras dificultades. En los ataques terroristas del 11-S, Brise Point y Rockaway sufrieron en proporción más bajas que ninguna otra comunidad. Nos ha tocado enfrentarnos a las fuerzas de la naturaleza en varias ocasiones. Por desgracia, hemos vivido muchas situaciones difíciles. Somos duros. No es fácil acabar con nosotros. Las olas nos golpeaban una y otra vez. Es increíble la destrucción que puede provocar la naturaleza en tan poco tiempo. No hay manera de controlarla. En eso me recuerda a la guerra. Thomas está acostumbrado a los desastres. Escapó por poco de la planta 96 de la Torre Sur del World Trade Center durante los atentados del 11-S y luchó dos años en Irak. Ahora, decide resistir la tormenta junto a sus progenitores porque su padre está demasiado enfermo para irse. Mis padres tenían una buena casa situada lejos de la playa, en la zona de la bahía. La bahía peninsular tampoco está a salvo de la ira del Sandy. De repente, la fuerza del viento aumentó. El nivel del agua empezó a subir a gran velocidad y cuando cubrió por completo la arena, aún siguió subiendo. El agua se cuela en el sótano de sus padres a través de un conducto de ventilación. Tapé el agujero como pude, con calcetines y cinta de embalar. El agua dejó de entrar. Mi madre estaba delante de mí, a unos cuatro metros. Le dije, ya no entra más agua. No había acabado la frase cuando la puerta del sótano se vino abajo. Corrí hacia las escaleras mientras el agua entraba en tromba. En pocos segundos, ya cubría casi dos metros. Y subiendo. A 800 metros, en Godkamp Walk, Mary Ellen Mack es una gran conocedora del mar, gracias al negocio de pesca del que es propietaria. Pero no da crédito a sus ojos cuando ve las calles inundadas. Cuando salí, me di cuenta de que debía cubrir por lo menos un metro y medio. Nunca había visto una corriente tan fuerte. Nada puede evitar que el agua entre en tromba. El agua ya casi me cubría entera. Había toda clase de cosas flotando. Muebles, escombros y cosas así. Y yo intentaba esquivarlas para que no me golpearan. Pensé que iba a morir en aquel sótano. A menos de 800 metros, en la novena avenida, Dussi Selek, de 65 años, no puede andar. Cuando el agua rodea su casa, está sola y completamente desamparada. No podía levantarme de la silla porque estoy operada de las dos rodillas. La puerta principal estaba cerrada y las persianas bajadas. No tenía ni idea de lo que ocurría en el exterior. Entonces vi como el agua llegaba hasta mi casa. Me quedé ahí sentada preguntándome qué iba a ser de mí. A menos de 800 metros, el parque de bomberos de Point Breeze está inundado. Los que estaban en su interior consiguen escapar a un centro comunitario conocido como Clubhouse, en el edificio contiguo. es el punto más elevado de la zona. Era sobrecogedor ver cómo el mar avanzaba a tierra adentro, engulléndolo todo. Ser testigo de algo así te hace respetar aún más a la madre naturaleza. A menos de 800 metros hacia el este, otra compañía de bomberos se ve sorprendida por el repentino oleaje causado por la tormenta. Nadie esperaba que el agua nos golpeara tan fuerte ni tan rápido. No creímos que fuera a llegar tan alto como para cubrir los motores. Los bomberos de Rockaway se enteran de que hay gente atrapada en una zona inundada de Breeze Point, conocida como Wedge. Es una zona sin calles, tan solo aceras y filas de casas de un solo piso. Al parecer, en Breeze también estaban con el agua hasta el cuello, pero nosotros teníamos el equipo necesario para ir allí a intentar rescatar a tanta gente como pudiéramos. Los bomberos de Rockaway cuentan con dos botes para situaciones de emergencia. Ahora son el único medio del que disponen para rescatar a esa gente. Intentamos llegar allí con los botes, pero un kilómetro y medio después de salir, llegamos a un cruce en que el agua bajaba con la fuerza de un río. De pronto, los bomberos se encuentran en una situación de vida o muerte cuando las olas amenazan con hundir sus botes. No saben que las traicioneras olas son solo uno de los peligros a los que van a tener que hacer frente. La tormenta le reserva uno aún más letal. Península de Rockaway, Queens, Nueva York. 29 de octubre de 2012. Siete y media de la tarde. El huracán Sandy azota la costa con olas de hasta cuatro metros y medio y ráfagas de viento de más de 135 kilómetros por hora. La tormenta se ceba especialmente con el pueblo costero de Bridge y Point. Se estima que más de 2.000 residentes han quedado atrapados después de que el agua haya invadido las calles. Era algo así como la marejada más fuerte que te puedas imaginar. Pero delante de la puerta de casa la corriente se lo llevaba todo por delante. A menos de 800 metros al este el cuerpo de bomberos de Rockaway tiene una misión. Rescatar a la gente atrapada en el barrio de Bridge y Point. Las angostas calles se han convertido en canales con el agua arrastrándolo todo a su paso. Chocábamos contra los edificios. Las aceras habían desaparecido. La gente golpeaba las ventanas para llamar nuestra atención y encendían linternas dentro de las casas. Resultaba un poco inquietante. Los bomberos intentan rescatar a la gente que se encuentra atrapada. Pero la tormenta se recrudece y los fuertes vientos provocan olas de hasta un metro de altura que se estrellan contra los botes. El nivel del agua estaba aumentando peligrosamente y nos dimos cuenta de que era hora de buscar un refugio. Los bomberos de Rockaway se refugian en Clubhouse. Su sorpresa es mayúscula al ver que los de Point Breeze han hecho lo mismo. No sabíamos que nuestros colegas del otro parque también estarían ahí. Nos tomamos el pelo mutuamente. ¿Quién ha venido a rescatar a quién? Varias manzanas al norte en Clinton Walk. El reservista del ejército Thomas Sullivan ha recibido una llamada desesperada de unos vecinos pidiendo ayuda. Sale a rescatarlos pero enseguida se da cuenta de que es inútil. Las fuertes corrientes le empujan en dirección contraria. vi que no iba a poder llegar ni a la vuelta de la esquina así que les hice señales con la linterna. Les dije que tenían que quedarse ahí que era el sitio más seguro para ellos. Entonces la valla cedió. la corriente me alejó varios metros y me di cuenta de que volver a casa de mis padres iba a ser un desafío. Fui desde el tejado hasta el garaje y luego hasta el cobertizo. Al final conseguí llegar a casa y me di por vencido. Esa noche no pensaba moverme de allí. 8 de la noche de repente la tormenta provoca un nuevo desastre con el que nadie había contado. Las fortísimas olas levantan las casas de sus cimientos permitiendo que el agua entre en contacto con la instalación eléctrica de las mismas. En Ocean Avenue se produce un cortocircuito que acaba prendiendo fuego a una casa de madera. Se declara un incendio en medio de una tormenta tropical. Los residentes de Breezy Point se enfrentan a una doble amenaza letal. Una supertormenta monstruosa combinada con un fuego devastador. Las casas estaban muy cerca unas de otras así que la combinación de fuego y viento era muy mala noticia. Muy mala. El agua cubre buena parte de las casas pero los fuertes vientos del sudeste avivan las llamas y permiten que se propaguen de unas a otras. Breezy Point está a merced del agua y del fuego. Algunos residentes aún no han abandonado sus hogares. La gente salta de porche en porche para escapar de las llamas y de la fuerte corriente. Nos llegaban noticias de gente que aún seguía en su casa cerca del foco del incendio y que necesitaba ayuda. A unos 400 metros en Clubhouse el cuerpo de bomberos de Point Breeze se encuentra con una situación inédita en sus 100 años de existencia. Observan impotentes cómo el fuego avanza sin control mientras sus camiones siguen sumergidos y las calles completamente impracticables. Mis chicos son muy valientes. Querían ir a apagar el fuego pero les dije que si salíamos en esas condiciones se iba a producir alguna baja que no merecía la pena correr el riesgo. James Traver del cuerpo de bomberos de Rockaway está preocupado por sus padres que viven en Ocean Avenue la calle donde empezó el incendio. Estaba convencido de que mi casa se había incendiado. Pensaba que mi familia iba a morir que estaría esperando una ayuda que no iba a llegar y era culpa mía. a cuatro manzanas al sur en Gotham Walk Mary Ellen Mack consigue salir con vida del sótano de su casa donde el agua ya llega hasta el techo. ahora en el segundo piso se siente relativamente segura hasta que mira afuera. Vi una especie de brillo anaranjado como un tornado que venía hacia mí. Suelo salir a navegar así que entiendo algo de esas cosas. Se oía un ruido ensordecedor. Abrí la puerta y en ese momento la casa se llenó de humo y de brasas ardientes. Parecía el apocalipsis. Península de Rockaway, Queens, Nueva York, 29 de octubre de 2012, 8 y media de la noche. Un auténtico infierno se ha desatado en medio del huracán Sandy. Atrapados por las inundaciones, los bomberos locales observan impotentes cómo las llamas consumen las casas de sus vecinos. En el extremo occidental de la península, en la comunidad costera de Breezy Point, el agua llega a la altura del hombro y lo que no está bajo el agua está en llamas. Los vientos que acompañan al Sandy propagan el incendio hacia el oeste, quemando todo lo que encuentra a su paso desde madera hasta gasolina. Con buen tiempo, contener un fuego puede ser difícil, pero con vientos de 110 kilómetros por hora y una hilera de casas de madera en su camino, el desastre es inevitable. En la novena avenida, Tusi Selek no puede levantarse de la silla en el cuarto de estar de su casa. Me senté en el suelo. Sin electricidad no tenía calefacción. Estaba helada. Oí pasar gente por la novena avenida gritando mi nombre. Cuando abrieron la puerta principal para entrar, vi una bola de fuego. Me dijeron que todas las casas se estaban quemando. La situación era desesperada. Los vecinos de Tusi le dicen que el incendio avance en dirección contraria a su casa. Debería estar a salvo a menos que el viento cambie. Mientras tanto, a pocas manzanas de allí, en Godkamp Walk, Mary Ellen Mack observa horrorizada cómo el huracán Sandy empuja el fuego hacia la suya. Llamé a emergencias y les dije que no esperaba que me rescataran, pero que supieran que íbamos a morir abrasados. Había fuego por todas partes. Mary Ellen se prepara para lo peor. Escribí mi número de la seguridad social en los brazos y en las piernas. Como marinera que soy, he tenido experiencias con huracanes en Florida y he aprendido algunos trucos. Es una manera de asegurarte de que aunque pierdas un brazo o una pierna, podrán identificarte mediante ese número. Mientras abandona su casa junto a su perro Heater, Mary Ellen se pregunta si volverá a verla. Me lo puse al hombro lo más alto que pude para evitar que se ahogara. Las llamas avanzaban muy deprisa. Parecía como si estuviera lloviendo fuego. Mientras avanza duras penas por el agua, Mary Ellen se encuentra con su vecino Charlie, enfermo del corazón. Le aconseja que se vaya de allí antes de que el fuego alcance su casa. Llevaba a mi perro sobre los hombros y a Charlie, mi vecino del brazo. Le iba diciendo venga Charlie, vamos. Tenía un marcapasos así que no podía caminar muy deprisa pero no podíamos detenernos. Con su pequeña flota inutilizada por el agua y a un paso del incendio, los bomberos necesitan desesperadamente nuevos camiones para luchar contra el fuego que se extiende rápidamente. Pero la ayuda no llega. Ese mismo día, el cuerpo de bomberos de la ciudad de Nueva York ha trasladado sus camiones fuera de la península para protegerlos de la tormenta. Ahora, no pueden regresar porque el agua bloquea el acceso a los dos puentes que conducen a la misma. De vuelta en Clubhouse, el jefe de bomberos de Breezy Point, Martin Graham y sus hombres están solos y abandonados a su suerte, incapaces de ayudar a sus vecinos o a sí mismos. Estábamos atrapados, no podíamos hacer nada aunque nos hubiera encantado ayudar a la gente, pero las circunstancias nos lo impedían. con las llamas acercándose cada vez más empiezan a temer que no saldrán con vida de allí. Breezy Point, Nueva York, 29 de octubre de 2012, 8 y 59 de la noche. El Sandy está causando estragos en la comunidad costera tras provocar dos cataclismos, un maremoto y una tormenta de fuego. Ambos al mismo tiempo. Gran parte de Breezy Point está inundado con cerca de un metro y medio de agua impidiendo el paso a los bomberos por lo que el fuego azuzado por los vientos huracanados se extiende rápidamente. Más de 60 casas de la playa están en llamas y muchas más pueden correr la misma suerte. Las altísimas temperaturas derriten las tuberías y los tanques de combustible. Cada casa tenía una barbacoa con su propio tanque de propano y el fuego los hizo estallar. Lo mismo sucedió con los depósitos de gasolina de los coches aparcados en el lado norte. En medio del caos los bomberos de Rockaway ven como algunos vecinos tratan desesperadamente de huir de sus hogares. a pesar de las peligrosas condiciones están dispuestos a arriesgar sus vidas para intentar ayudarles. Fuera había gente haciéndonos señales con las linternas así que nos pusimos los trajes de neopreno y salimos a echarles una mano. El bote a motor avanza a duras penas por las estrechas calles inundadas. Tal vez haya que abortar también esta misión de rescate. La corriente era tan rápida que se hacía muy difícil maniobrar. Avanzan lentamente en dirección a las linternas. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Por suerte consiguieron rescatar a bastante gente y los trajeron a todos aquí a Clubhouse. 10 de la noche los vientos huracanados del Sandy han hecho avanzar el fuego hacia el oeste cruzando la península pero cuando el ojo del huracán pasa sobre la línea de la costa el Sandy se reserva una nueva sorpresa. Noté que el viento cambiaba de dirección lo cual resultaba extraño porque ya hacía un buen rato que el ojo del huracán había pasado de largo. El viento cambia y comienza a empujar el fuego directamente hacia Clubhouse donde se han refugiado 40 vecinos y 20 bomberos. Dentro de la columna de humo había brasas del tamaño de un pomelo parecía una tormenta de meteoritos volaban por los aires y explotaban al caer al agua. Las brasas tan grandes como pelotas de béisbol chocaban contra Clubhouse. Era un espectáculo increíble. En ese momento decidimos que había que evacuar el edificio. Ingram, el jefe de bomberos de Point Breeze observa que el agua ha retrocedido unos metros y envía a algunos hombres a echar un vistazo a los dos camiones que llevan tres horas sumergidos. Hacía falta un milagro para que funcionaran. Pero sorprendentemente ambos camiones arrancaron. Ahora teníamos un plan. Había que llevar a los supervivientes de Clubhouse al parque de bomberos. Los camiones comienzan a trasladar a los supervivientes a un refugio temporal en la iglesia de St. Thomas More a 800 metros al oeste. Huyen del fuego pero no sospechan que van directos a otro. Al acercarnos a la zona vimos una casa envuelta en llamas. Las brasas habían provocado otro incendio. Un segundo incendio se ha declarado en un lado de la bahía de Breeze Point a más de 800 metros del primero. Está muy cerca de la casa de Rush y Ursula Sullivan que se enfrentan a la tormenta junto a su hijo Thomas un superviviente del 11-S y veterano de la guerra de Irak. Por todas partes se veían brasas del tamaño de una pelota de tenis con un brillo anaranjado. Nos preocupaba que algo empezara a arder por aquí cerca y eso fue lo que pasó. Una de las brasas ardientes alcanzó a una casa a unos 20 metros de la nuestra. Thomas llama desesperado al cuerpo de bomberos de Point Breeze para informarles de que su barrio está ardiendo. Si no lo apagábamos enseguida el fuego acabaría extendiéndose por todo el vecindario. Dejamos a los supervivientes en el camión sacamos la manguera la conectamos a una boca de incendios y lo apagamos. A pocas manzanas de allí la iglesia de St. Thomas More sirve de refugio para cerca de 60 vecinos. Mary Ellen Mack llega andando tras escapar de un incendio que se estaba acercando peligrosamente a su casa. Llegué a la iglesia y allí estaban mis vecinos. se giraron para mirarme y sacudieron la cabeza como diciendo que no quedaba nada así que me preparé para lo peor. Mary Ellen está convencida de que lo más probable es que su casa se haya quemado hasta los quimientos. Fue una sensación horrible pero al mismo tiempo me sentía anestesiada como si no me estuviera pasando a mí. 11 de la noche a menos de 2 kilómetros al este se produce un nuevo milagro. Los bomberos de Roxbury consiguen arrancar uno de los motores de los coches que llevan varias horas bajo el agua. Las calles todavía están inundadas pero logran llegar cerca del borde nordeste del incendio donde se encuentran con los bomberos de Point Breeze y Rockaway. Ahora tres compañías de bomberos unen sus fuerzas para encontrar la manera de sofocar las llamas en medio del huracán. No me di cuenta de toda su dimensión hasta que llegamos allí. Cuando llegamos no se veía más que el resplandor y el humo. Las casas estaban completamente envueltas en llamas. Los bomberos descubren que las bocas de incendios en esta zona de Breezy Point tienen poca presión. Deducen que hay grietas en las tuberías provocadas por los derrumbes de las casas. Una boca de incendios puede llegar a 22 kilogramos de presión. Estas apenas llegaban a 10. Salía un chorrito de agua como en una manguera de Jardín. Era todo lo que teníamos para sofocarlo. Los bomberos se dan cuenta de que su única opción es emplear el agua del mar. Utilizan una manguera especial para llevar el agua salada llena de barro al camión de bomberos de Roxbury que es el único que cuenta con este sistema de succión. Este agua se descarga luego a través de una manguera normal pero los resultados son decepcionantes. El problema de este sistema es que al haber una gran cantidad de restos en el agua no se consigue tanta cantidad como si conectaras la manguera a una boca de incendios. Al final lo que conseguimos fue una pistola de agua superpotente que nos permitía mojar las casas e impedir que el fuego se propagara pero no apagarlo. El bombero voluntario de Rockaway James Traver intenta desesperadamente llegar hasta su casa que se encuentra rodeada por el fuego. no podía acercarme a menos de 10 metros de mi casa demasiado fuego en brasas pensé que toda mi familia había muerto mientras tanto intentaba hallar la manera de apagar el fuego con el que nos enfrentábamos. No entiendo cómo podía seguir trabajando no sabía si su madre se había marchado con su familia o con parte de ella pero siguió al pie del cañón. con el agua hasta la cintura tres compañías de bomberos luchan codo con codo contra un gigantesco incendio que lleva más de tres horas arrasando la ciudad. Al estar parcialmente sumergidos teníamos que esforzarnos mucho más de lo habitual no es fácil usar la manguera en esas condiciones. No hay palabras para expresar lo impotentes que nos sentimos aquella noche. Los incendios provocados por el huracán Sandy han acabado con decenas de casas y seguramente con un número similar de vidas. Puede que Bridgepoint acabe destruida por completo. Bridgepoint Nueva York 29 de octubre de 2012 11 de la noche El huracán Sandy ha crecido hasta convertirse en un auténtico monstruo superando todas las expectativas. ha inundado la comunidad costera y provocado un incendio que lleva más de tres horas fuera de control. El nivel del agua está bajando lo que favorece sobremanera el avance de las llamas. El fuego ya ha consumido casi media docena de edificios residenciales. todo a nuestro alrededor tenía el aspecto de una barbacoa negro, caliente y humeante. Nos quemaban las manos y teníamos las orejas en carne viva pero donde más se notaba el calor era en la cara. El incendio se ha convertido en una prueba de fuego para las tres compañías de bomberos. todos sus camiones menos tres han quedado inutilizados y muchas de las bocas de incendio no funcionan. Los bomberos de Point Breeze deciden situar dos de sus camiones en el borde suroeste del incendio para impedir su avance. La carretera estaba cubierta de escombros. Apenas veíamos por dónde íbamos pero al final lo conseguimos. Conectamos las mangueras a una boca de incendios y después a otra más. El viento comienza a soplar en dirección contraria y gracias a ello los bomberos de Point Breeze son capaces de mantener el fuego a raya. El viento nos echó una mano de lo contrario no hubiéramos podido controlarlo. Fuimos avanzando poco a poco por las calles con el viento a nuestra espalda apagando las llamas y evitando que el incendio fuera a más. 11 y 4 de la noche finalmente una caravana de camiones del cuerpo de bomberos de la ciudad de Nueva York consigue atravesar el puente entre Brooklyn y la península de Rockaway. esperan poder rescatar a Point Breeze antes de que quede reducido a cenizas. Cuando vimos que empezaban a llegar más unidades nos sentimos aliviados porque por fin íbamos a disponer de los medios adecuados para combatir el fuego. hacia las 3 y media de la madrugada el incendio de Point Breeze es clasificado como de máxima intensidad. 300 bomberos y docenas de camiones luchan contra él. Se ha convertido en el segundo mayor incendio de la historia de la ciudad de Nueva York. Los camiones contaban con escaleras extensibles con las que podíamos subir por encima de los tejados y dirigir el agua de las mangueras hacia donde queríamos cosa que no habíamos podido hacer hasta entonces. El bombero voluntario de Rockaway James Traver no ha conseguido averiguar si sus padres huyeron de su casa antes de que se quemara hasta los cimientos. Ha perdido casi toda esperanza de que sigan vivos. Llamé a los vecinos para saber si estaban bien. James se prepara para lo peor antes de preguntar por sus padres. Después les pregunté si mis padres estaban con ellos y me dijeron que sí. No me había sentido tan aliviado en mi vida. Ahora podía concentrarme en el incendio y trabajar mejor. 5 de la madrugada. Los bomberos todavía siguen apagando pequeños rescoldos. Las primeras luces del día muestran los restos humeantes e inundados de una comunidad devastada por dos grandes catástrofes. Las familias y los equipos de rescate se temen en lo peor mientras comienza la búsqueda de los desaparecidos. Breezy Point, Nueva York, 30 de octubre de 2012, seis y media de la mañana. El huracán Sandy comenzó con viento y olas y terminó con fuego. Después de casi 12 horas y tras la actuación de 300 bomberos de toda la ciudad, Breezy Point parece un campo de batalla, carbonizado y embarrado. Cerca de 135 casas han quedado reducidas a cenizas. El incendio por fin está controlado. Sin embargo, el barrio sigue siendo zona peligrosa. El acceso a toda la zona estaba restringido porque se consideraba que era peligroso respirar aquel aire y el agua tampoco se podía beber. No teníamos lavabos, ni electricidad, ni calefacción, ni comida. Los servicios estaban bajo mínimos. Aproximadamente 2.100 de las 2.800 casas de Breezy Point están seriamente dañadas. 355 han sido completamente destruidas por el fuego o por el agua. Había pasado la hora de enfrentarse al fuego o al agua que inundaba las calles. Ahora era el momento de comprobar los daños y lamerse las heridas. El residente de Breezy Point, Danny Latham, se marchó antes de la tormenta. Ahora, él y un médico intentan atravesar el cordón policial para rescatar a su amiga discapacitada, Tusi Select, encerrada en su casa desde que comenzó el desastre. Corrimos a su casa, abrimos la puerta y ahí estaba, templando y pálida como un fantasma porque no tenía calefacción. Le dije que podía contar conmigo, que estaba con ella y que no la dejaría sola. Tusi se ha negado a pedir ayuda a sus amigos durante la noche, pero lo ha pagado caro. Ahora, sufre una severa hipotermia, tras estar más de ocho horas sentada en agua helada. si no la hubieran rescatado a primera hora de la mañana, probablemente no habría sobrevivido. Si Denny no hubiera venido a por mí, no sé cuánto habría aguantado. tu casa y tus pertenencias se pueden sustituir, pero los amigos no. A él nunca le podré sustituir. Le debo la vida. En Gotham Walk, en el corazón de Wedge, Mary Ellen Mack busca su casa entre los escombros y la ceniza. Era incapaz de distinguir dónde estaba, ni en qué calle. Al final, encontré un azulejo blanco y negro como los que había en mi cuarto de baño. Todo estaba quemado. No se podía aprovechar nada. Parecía como si acabara de salir de un búnker después de sobrevivir al apocalipsis y que todo lo que hubiera quedado fuera eso. Algunos residentes han comenzado a reconstruir sus casas. pero el calcinado barrio de Brizzy Point tardará años en volver a la normalidad. Esto es lo que quedó de mi casa. Viví aquí durante los últimos 20 años. Era tan alta como las demás casas de la zona y ahora esto es todo lo que queda. Me rompe el corazón verla en este estado. pero soy feliz porque mis padres siguen vivos y gracias a esta experiencia sé lo frágil que puede ser la vida. Se cree que nueve personas han perdido la vida en Rockaway ya sea ahogadas o por otras causas relacionadas con las inundaciones. Pero días después de que el fuego reduzca cenizas gran parte de Brizzy Point los residentes reciben una inesperada noticia. Milagrosamente ninguno de los que estábamos aquí murió ni resultó herido. Resulta sorprendente. Thomas Sullivan y uno de sus hermanos perdieron su casa. Otros cuatro miembros de su familia sufrieron daños de algún tipo. Ha pasado más de una década desde que Thomas escapó por poco del Wall Street Center durante el 11S. Sobreviví a un accidente de coche a un accidente en barca a la terrible experiencia del 11S y ahora al Sandy. No suelo pensar en cuántas vidas tengo solo pienso en tratar lo mejor que pueda la que me queda. El huracán Sandy ha respetado el monumento más sagrado de la comunidad. El monumento conmemorativo del 11S quedó prácticamente intacto. Estas cosas son un símbolo de esperanza. A la entrada del barrio un cartel refleja el patriotismo y la fe de la comunidad. El espíritu que anima esta comunidad y el amor que nos tenemos todos no es algo que se encuentre en otros barrios de nuestro país pero aquí sí. Los habitantes de Brissy Point dicen que con el tiempo se recuperarán de esta catástrofe como lo han hecho de tantas otras en el pasado. Pero siempre recordarán el agua y el fuego que les dejó tocados pero no hundidos.